Música Y lo que acá hay que hacer el día de hoy justamente es recordarnos a nosotros los ecuatorianos y a la generación que viene a continuación que son nuestros hijos de que esta es parte de la cultura que tenemos. El Ecuador siempre está celebrando estas fiestas en todos los rincones del país y hoy nos celebramos desde aquí. Ustedes se imaginan, hemos traído hasta Madrid, la capital de España, esta pequeña muestra cultural. Así que un aplauso para Sky por este esfuerzo de ellos, de ellos, también a ustedes por su parte. Y bueno, nuestra reciente estrella de la noche es Jolly Orpo. Ella nos interpreta un campanito timblado, un minutita, y viene acompañada con la danza de Elizabeth y Mati. Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a ser parte de este gran unión. Música 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 Porque loco le dejo haciendo, porque loco le dejo haciendo, me bajo mi corazón.